bienvenidos a desvelando lo oculto lo que tú necesitas saber y que nadie cuenta aquí en este canal soy la sacerdotisa raquel yorka y este es el cuarto y último vídeo de la serie de los vídeos de la abundancia como ser abundante nuestra vida y mejorar nuestra calidad de vida antes de comenzar con el vídeo antes de entrar en el en el último tema de la abundancia os voy a invitar a que veáis los vídeos anteriores que os dejo aquí el enlace para que los veáis para poder entender este vale son tres dejaré el enlace ahí para que los los veáis y dicho esto vamos a seguir hablando de a terminar ya con la abundancia a ver cómo podemos ser abundantes vamos a hablar de dónde está el verdadero poder para ser abundante el verdadero poder de la abundancia está en nuestra conciencia y voy directo al grano actuación como hay que actuar para lograr este verdadero poder ayudo a recuperar la dignidad del necesitado o lo voy a poner en pantalla para que bueno mejor dicho lo estoy o lo estoy poniendo en pantalla para que se os quede mejor repito ayudar a recuperar la dignidad del necesitado no me despeces enséñame a pescar la conciencia no se opone a nada acepta que todo está bien actúa y se posiciona al respecto como se adquiere fuerza y poder si se actúa así qué emociones activa en la conciencia la compasión la empatía la humildad el perdón la generosidad y la gratitud claves del éxito la revelación si la revelación ante cualquier situación sabes qué es lo que tienes que hacer no sé si me entendéis lo que os quiero decir de repente es una revelación sé cómo tengo que actuar sé lo que tengo que hacer pero no puedes explicar a nadie no no puedes argumentar lo es algo que sabes que tienes certeza pero no puedes dar explicaciones la revelación es una comunicación con con el supremo con dios con buda con con el super universo con tu esencia con la fuente eso es una clave de éxito para ser abundante cuando tenemos una revelación y la 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 manifestamos la proyectamos la materializamos otra clave para tener éxito y ser abundante tenéis que hacer que vuestros quehaceres por decirlo así los los quehaceres cotidianos de la vida etcétera etcétera convertirlos en un placer en un placer que amas que disfrutas en el que pones todo tu corazón tu empeño tu fuerza tu tiempo eso es abundancia otra clave del del éxito es que lo que vayas a hacer a que de verdad te guste te apasione lo ames lo desees bueno pues voy voy a comprar un décimo de la lotería a ver si me toca porque si no así no creo que te toque vamos ni siendo tú el que vais vayas al bombo y cojan las bolas para que te salgan en el número otra clave para el éxito lo que os estoy diciendo pero diferencio pon todo tu corazón sabéis lo que os quiero decir luego otra cosa para tener éxito observa si das porque dar por dar es tontería o dar por el placer de dar también es tontería vale entonces si quieres tener éxito no puedes dar por dar o porque es un elemento placebo para ti porque ahí ya nos vamos a la trampa del ego que hemos visto antes otra clave del éxito las personas que de verdad tienen éxito y llegan a ser abundantes si lo observáis no se consideran mejor que nadie esa prepotencia esa codicia esa ese ego no está eso es una clave para que tengas éxito y seas abundante y otra cosa estamos hablando de claves de éxito si ponemos en marcha y aplicamos esta clave estas claves y logramos tener éxito y ser abundantes no te apegues al éxito y voy a seguir continuando con lo de la clave del éxito después de deciros esto a ver muy importante es no tener éxito en tu abundancia a costa de alguien no te conviertas en una garrapata que van a ir a chupar de otro otra cosa una clave del éxito es el desapego o sea disfrutar de lo que tienes y no apegarte a ello ¿vale? porque también para poder dar tienes que estar dispuesto a recibir ¿vale? entonces si te apegan mucho a las cosas puede llegar un momento en que no te quepa nada más no recibes por decirlo de alguna manera otra cosa tenés que lanzar regalar algo al universo entonces diariamente cada día en todo lo que hagamos diariamente en nuestra vida hacer algo por el universo por el universo puede ser por una planta por el perro por el gato por el vecino por el amigo por esto por lo otro pero hazlo no con la intención de que es que lo tengo que hacer porque en el vídeo de Raquel pone que la clave del éxito y voy a hacerlo para que así me pueda llegar ya la hemos fastidiado hazlo de verdad regálale tú algo al universo no estás esperando que el universo te regale algo a ti para ser abundante por el pieza dando yo esto lo comparo con lo de las promesas a la virgen del carmen a la virgen de monserrat al santo de no sé qué y vamos y tenemos la cara dura de ir y decirle ay san pascual bendito si me curas a tu hijo a mi hijo te traigo un ramo de rosas pero quién eres tú para ir a a chantajear al santo si me curara el niño te traigo el ramo de rosas perdona esto qué es trae el ramo de rosas para empezar y no pidas nada a cambio que el universo ya sabe qué es lo que necesitas creo que esto ha quedado claro es que he querido dejar esta clave muy clara porque es crucial e importante otra clave para para tener éxito y ser abundante es que cuando tú amas lo que haces eso te amará a ti y si te ama a ti te recompensará otra clave del éxito fijar objetivos claramente y con precisión fijaros que antes os decía en vídeos en los vídeos anteriores os decía que no hay que planificar una cosa es planificar y otra cosa es fijar objetivos ¿hasta dónde quiero yo ser abundante? pues mira yo quiero tener ocho maridos hasta que no los consiga yo no me voy a conseguir a considerar abundante a eso me refiero no a cómo voy a conseguir los ocho maridos el objetivo la meta por decirlo así claramente con precisión y luego desapegarte de ella es como el que lanza un globo sonda y lo deja trabajando y no está pendiente de él por decirlo así ¿no? no sé otra clave para que tengáis éxito y seáis abundantes es debéis de tener la absoluta certeza de que el éxito no proviene a ver de ti a ver cómo lo explico porque sí que proviene de uno un segundo vamos a ver sí que proviene de mí porque soy yo que me lo creo que lo genero etcétera etcétera pero que no que no eres el responsable por decirlo así tú no eres el único responsable de tu abundancia porque se te dará en cualquier lugar y circunstancia que lo pidas es decir creo que está claro yo no soy responsable de no ser abundante pero sí que soy responsable de de tener esa certeza y esa seguridad de considerarme ser merecedor de no tener celos de no tener envidia de no ser aparicioso de no ser nada porque sé que eso me dará la abundancia en cualquier lugar y en cualquier circunstancia que la vida es un poco complicado de explicar creo no sé si lo he logrado si no lo he logrado dejáis un comentario debajo del vídeo y lo arreglamos otra clave del éxito miro chuleta no hay que preocuparse si vas a obtener o no vas a obtener beneficios es decir cuando estemos activando todas estas claves para tener éxito y lograr ser abundante no tenemos que estar pendientes de uy lo voy a pues hace he cambiado de actitud hace una semana y no ha pasado nada es decir no estar pendiente vamos a trabajar vamos a dejar que el universo también trabaje de acuerdo vamos a creo que ya las conclusiones pues sí conclusiones las más importantes me quiero me quiero pero un montón cuanto más autoestima tenemos y no necesitamos la aprobación de los demás para ser abundantes el dinero torna otro significado en nuestra vida y entonces nos convertimos en un generador y repartidor de dinero cuanto más repartes más abundante eres hay que repartir y entonces recibes y entonces generas abundancia repartes recibes y generas más conclusiones la autoestima la autoestima nos abre las puertas hacia la abundancia ya no vamos en busca del dinero sabemos que se nos proveerá en función de nuestros objetivos basados en el bien común ¿qué he conseguido con todo esto? he mejorado mi calidad de vida soy abundante soy abundante espero que con estos cuatro vídeos y con esta última parte del vídeo como os dije en la primera parte de esta serie de vídeos de la abundancia no iba a soltar una conferencia de dos horas y media como hacen otros colegas por decirlo así cuando hablan de la abundancia a mí me gusta trabajar así a mí me gusta ser muy me gusta resumir mucho sintetizar mucho hablar con un lenguaje cotidiano y no sé si lo habréis logrado espero que sí os vuelvo a decir que si hay algo en lo que no estéis de acuerdo que hemos dicho en estos vídeos o en este o algún aporte que digáis bueno Raquel y también esto o alguna rectificación hacer un comentario porque gracias a los comentarios que dejáis que estoy muy agradecida el canal está mejorando muchísimo estamos haciendo los vídeos que de verdad tenéis interés en ver las temáticas que deseáis conocer y estáis comentando interactuando mucho se están contestando muchas preguntas de usuarios que a lo mejor no han terminado de aclararse en el vídeo y las hemos contestado o yo o otros usuarios cosa que agradezco y es muy importante que dejéis comentario doy por finalizada los vídeos de la abundancia espero que los llevéis a cabo que seáis abundantes en vuestra vida que os suscribáis al canal para ser abundantes en vuestra vida os hace falta suscribiros a Derbelando lo oculto bien que bromista que estoy hoy hay que reírse en la vida y no ser feliz y lo mismo con la abundancia espero que consigáis ser abundantes os lo merecéis recordar que estáis en todo vuestro derecho a ser abundantes y que si os lo proponéis de verdad lo podéis conseguir con esta pequeña guía que seáis abundantes y muy felices gracias